Ya no llores más Que cuesta ver en dónde estás No sé muy bien cómo explicar Que te amo mucho más allá Y que a mí no me importa ya Tener razón, eso da igual Tengo razón siempre que miro Tu sonrisa No quiero ganar Ni discutir, ni argumentar Quiero abrazarte y continuar Hay tanto que te quiero dar No tienes que llorar tu paz No tengas miedo de fallar Aprenderemos cómo amar No tengo prisa Una vida entera junto a ti Para proponer y corregir Una vida entera para dos Vivir aprendiéndonos Hasta que las cosas Hablen con tu voz Ya no llores más Ayuda un poco a caminar Tomar café Y recordar Y recordar Y recordar Y eso que somos en verdad Lo que al final Nos trajo aquí Mirar tus manos Sonreír Y irá acercándonos de nuevo La mirada La mirada Una vida entera junto a ti Para proponer y corregir Para proponer y corregir Una vida entera para dos Vivir aprendiéndonos Hasta que las cosas Hasta que las cosas Hasta que las cosas Hablen con tu voz Una vida entera junto a ti Una vida para descubrir Lo que duele en los placeres de vivir Acertar, equivocándonos Uno y uno suman Dios No hay otra manera más que amándonos Ya no llores más Ayuda un poco a caminar Un saludo